En el Instituto Adventista, toda la comunidad educativa está trabajando para la presentación de un Viacrucis con motivo de Semana Santa, desde el nivel inicial hasta los grados del secundario más alto. Bueno, estuvimos en el lugar, dialogamos con el director, nos comentó cómo están trabajando y en qué va a consistir esta presentación, hay mucha expectativa. Sí, estamos trabajando con todo lo que tenemos, estamos preparando este programa con la intención de que, además de que sea algo participativo de toda la comunidad educativa nuestra, porque van a estar participando alumnos de salita de nivel inicial hasta alumnos de quinto año del secundario. Entonces todos los alumnos van a tener una parte. Vamos a hacer esta gran movilización, vamos a hacer todas las escenas finales que Jesús vivió antes de ser crucificado y también cuando muere en la cruz y resucita. Entonces estamos haciendo una gran movilización acá en la escuela, donde estamos pidiendo, invitando también a aquel que se quiera sumar. Mañana miércoles 5 de abril vamos a estar a las 20 horas iniciando este programa, donde la idea es poder reflexionar acerca de la muerte de Jesús en la cruz, que es el verdadero significado de la Semana Santa. ¿Es un desafío también para ustedes, teniendo en cuenta que hace un mes prácticamente que comenzaron con las clases y ya arrancaron con este proyecto amplio? Sí, es un gran desafío por todo lo que está implicando, esto del ensayo, que los chicos se aprendan las escenas. Así que ha sido un desafío en cuanto a todo lo previo, pero gracias a Dios está guiando para que todo salga bien. Ayer tuvimos nuestro ensayo general, donde estuvieron participando todos los chicos que van a estar actuando, o sea, toda la escuela y hay grandes expectativas en cuanto a este programa. Milton Llegros es el pastor de la Iglesia Adventista. También estuvimos dialogando con él porque hay una serie de actividades que están programando con motivo de Semana Santa. Jesús venció, es el lema. Esta semana estamos realizando reuniones en la Iglesia, en los diferentes grupos, todos los días, presentando un programa que se llama, o lleva por título, Jesús venció. Haciendo mención al conflicto entre el bien y el mal y de qué manera Jesús venció el mal a través de su muerte en la cruz. Por ejemplo, en la iglesia aquí de Monte Carlo, que está pegadita a la escuela adventista acá, al más fuerte, se está desarrollando todos los días a las 20 horas. Pero el miércoles, por ejemplo, las actividades que se están desarrollando en la iglesia se van a unir a las actividades que va a desarrollar la escuela, el vía crucis, que van a hacer, haciendo una representación todos los alumnos y demás personas de allí, de la escuela. Entonces la iglesia se va a unir a esa actividad. Los diversos lugares, como la iglesia que se encuentra en el barrio Palomar, también va a desarrollar actividades, reuniones también, desde el jueves en adelante, reuniones a las 19.30 horas, también con este programa de Jesús venció. Es mayormente esto, presentar esta etapa, diríamos, tan recordada en todo el mundo, donde Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces es presentar esto y llevar este mensaje a muchas personas que por ahí todavía no conocen o no tienen esta esperanza que tenemos nosotros los cristianos, presentarnos al sacrificio de Jesús en nuestro favor. ¿En lo que es Carahuatay, en Alcázar, también tienen actividades? También en Alcázar, también se está haciendo desde el día sábado a las 20 horas, se está realizando, 19.30 perdón, se están realizando las reuniones diferentes tanto en la iglesia del Alcázar, de Adventista del Alcázar, como en algunas casas, se les suele llamar grupos pequeños, se hacen reuniones con un poquito menos de gente, pero también se están haciendo estas reuniones. En Carahuatay también se está realizando durante toda esta semana, hasta el día sábado, que se va a cerrar probablemente con un almuerzo, con los invitados, con la gente para compartir, recordando este momento tan lindo, tan importante.